i este gusto de hecho efe sabes que me gusta de mejor calla a mí porque no estos son de nivel 2 porque no es maestría es la maestría del dios sí el nivel 2 supone que eres el nivel 7 maestría es la maestría del muñeco efe el disco de puta que es la mierda con el sol parece que esta es la que mejor me va porque juega un par de veces con esta y se me daba mejor pero vamos a ver aquí tenemos que hacer la build tío que palo si todavía no estás en la partida hijo de puta ya si ves que me está cargando vas a estar de bajo en la bomba déjame a mí el a ver que es Artemis, Kugulkan y Neis hazte tu ataque yo me hago mana y el Bryan en velocidad aquí hay ataque hostia yo me tengo que hacer solo velocidad de ataque si pero lo hacemos juntos si pero lo hacemos juntos que si ahora no podemos compro rápido para que ahí te lo quieres dar tú velocidad de ataque a ver velocidad de ataque yo voy a buscarme lo más caro no? si ahora cuando vayamos vamos aquí si pero después esperate Bryan es para hoy vale hasta no te voy a comprar nada más me está tirando la torre vale el velocidad dejalo para después ¿dónde vas? ¿dónde vas? yo por aquí tu campechano ¿sabes? hostia que corre 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 no me he pillado la velocidad fíjate ya voy que no me... no he dado los dos no me he pillado ZY despidelo voy ahora este tu puta la vacanza y voy ahora ¿eh? que dije mi choro este pudo de chocolate vete bryan vete brrr dalo la ve $$$$$%$$%$$$%$$$% vamos a $$$%$% estoy subiendo el vídeo este del alex me veis bien vosotros no asentio ganó un tipo mierda la cabellera pardo no es un día 5 le dame el f3 en verdad el f4 mucho más fernando no para los fondos y el el de el 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 Vale, ya tengo la velocidad de ataque, ahora, me hago, el poder, va. Vale, que cabrón se te tiran más tiempo en la base. Dale 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 more. Grande, cuidado cuidado cuidado. Lo siento Bueno, pillaje Voy a base ¿Puedo ayudar? Dijo que sí Yo quiero saber Si soy bonita o fea Tal vez No Ah, me dio Ah, me dio Ah, me dio Ah, damn Que pudo, tío Ah, me da en el grande Joder, se lo muerto una vez, eh Yo voy a muer todos Yo cero La aliada de antes Lo matabas, perdón No tengo alguno No tengo alguno No tengo alguno Ya, me da en el grande Joder Buah, no he comido el auto Y tu caso, por favor Joder, tío No pasa nada, Brian Joder, tío Buah, casi dos Gracias Es un detalle que se le apague el model otra vez, Brian No, le dije que le quita No le dije nada Es que se está coplado en la puta tele, tío No le dije no llore, este es por ella Tiro 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 No me hago la perfeita Me da mierda ulti ¿Y este dónde va? Resistencia supongo, ¿no? Resistencia... no, yo... Resistencia... K, T, A, ¿qué significa? ¿Eh? ¿K qué significa? ¿K? Sí. Cuando vea el tabulador Eh... K es los que tú has matado de las veces que han muerto y hay existencias He muerto tres veces, he matado a uno y he hecho otras existencias Qué pipa ¡Pipazo! 1-3-3-4 Vale, la tengo de esta, a ver, venga Defensiva, a ver, sí, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces conla, Raquel? No, 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 no! ¿Qué haces? No, no, no no, no. No lo sé, no, no! No lo sé, no, no, no! No... Dejo de puta Perdón, perdón No te heen Sobre el apartate Me lo he hecho queriendo Ya, ya Te dije no yo te puedo Cuidado ¿Ha muerto? Sí, me ha tirado la ulti Vaya Y este también va a morir Buah, como se le ha liado el chaval No sale No me sale Pues nada Tío, en verdad Tenemos que ir ganando nosotros Vamos poniendo por mil euros Eso se remonta rápido Es que se quedan bajo torre todo el rato, tío Esto juega mucho al lado No meta ahí, no meta Grande No, no No, no No, no 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 si ahora no 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 tengo la ult preparada tengo la ult preparada ¿dónde está? píralo veas ulti ¿a quién? a cualquier lado no me salen no los mato ni de coña ¡praya! no me cago en la puta le matas le matas le matas le matas le matas si le das todas le matas guau 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 vayan brayan dale si le dabas todas no le he dado ni una tío chómatelo brayan chómatelo le matas le matas le matas cuidado le matas a la minión cuidado un doc un doc dime nada que nos vemos en base no 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 El puto está todo a nube, tos Jack Ya Mira Sabes que eso te quita vida, ¿no? Ya Cuidado Por avaricioso, tío Ya, te lo he dicho Tío, atacó muy poco por segundo Tengo como 0,9 Yo 1,097, no te quejes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mano arriba, sin lugar sola A media vuelta Tata, check, 96 Detrás Va, jodido Thor tronco Incoming No se puede atacar, tío ¿Que no se puede atacar? Déjame dos vidas y me lo cargo Déjame dos vidas Te sacan dos niveles Que te dejo al lado del cementerio Un trozo, porque Va a seguir ahí Un bicho vampiro No te falta Pues hago un 11 Lo siguiente que sale es el Brian O sea que Jeje Que locura, tío Esto se gana, eh F6 Cuidado Te va a aparecer por aquí el Thor No te le pongas a mi labrador Dem Como te tiro el Thor, ya verá Prefe, que espado ya Estoy farmeando Dale al rojo, dale al rojo Déjamelo a mi Venga, ahí estoy por atrás Dem Mira, viene el Thor por aquí Bueno Y Brian a muerte Con la muerte Tú vamos a hacer la jungla Así se la quitamos No lo pueden coger si no a ellos ¿Dónde vas? Está ahí el Ra Vámonos No vayas por ahí Sí, quiero que venga Sí, pero Que te reventa No te puedo ayudar Ahora Tranqui, tranqui Y aquí tengo al Al post No lo hayan, ven aquí Tiene su intercenteador Vale Vale Mayuda ya, moro Bueno Y ese también, hijo de puta Satisfacción Satisfacción ¿Para qué mal doy? A ver cuándo es el típico Cuidado Tira de la ulti Intensa Cuatro, tres, dos Los hago ya Focus, focus, focus Por el otro lado Picha Sobrado, eh Ya, ya, tía ¿Qué tienes? Carco de puta Has sido también ¿Has sido tu? ¿En que? ¿En que ha marcado? Sí Buf Una por curia Tú es tu unidad y yo le tiro la ulti Muy bien Al siguiente Pero dale Y que no esté muerto Te aviso cuando estuneo Voy a intentar quitarle vida primero Cuidado Cuidado Vale Bueno, no le he dado He fallado pero Vete Brian, vete He pillado mucho tío Me cago en la leche No Vaya Sales en quien Que manera de pillar PORO 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 El voy a entrar rayado tío Brian Brian explain Brian hueso pues hasta se vencian no porque cuando hablamos no hace caso si lo vamos a ser un piobre dispara si no lo escuchas se va a ser estamos todos no sólo se está montando no que a multitudinarios plazón babayotuber todo 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 Se me ha tirado por la saco, ¿sabes? Voy a vender esto y... A ver, cierto, ¿a qué robo de vida? ¿Cuál? ¡Dios! La que se acaba de llevar puesto al rayón. ¡Undo, culte, culte, culte! No da nada. ¡Joder! Claro, si no está no teniendo nada, no... Cuarenta segundos. No mueras, por favor. ¿Quién es? ¿Quién? No, no te bajo, ¿ves? Yo no te vengo, te hago en media hora. Se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar. Que se tire, ven, ven, ven. Es que el hijo de puta de hace bien. No mueras, no mueras. Tranqui, tranqui. Está todo apagado. Está todo apagado, dices. Si es que lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Antes de que se la tirara. Me ha quedado parido. Me ha faltado el ratón ahí con botones, tío. Antes de que se la tirara, lo he visto, que te la comidas. ¡Kill! ¡Triple kill! ¡Kill! Te penetro brutalmente contra el Fénix Me acabas de dar un lag tú, estabas en la base y te he visto aquí de golpe Hecho de la transportación, tío Ah, vale Digo, yo me raya, es que te has culpado Está lo mismo que yo Va, va, ahora sí que gana Ya está, ya está Si no morimos Muerto Muerto, déjale, déjale No, tío Qué cabrón Qué cabrón Buena, Brian Buena, muero Pégale, Brian, pégale al bicho Ya está, pegado Se lo carga, se lo carga Grande Buah, chaval, casi me hago dos triples Bicho afando Victoria Victoria Corte Viva Lady ili no nan